Muy buenas a todos, soy Shako010 y hoy os voy a presentar mi primer templo que hago en este caso no es ningún templo japonés ni ningún templo chino es un templo de Tailandia como podéis ver en el interior aún no está hecho vamos a verlo por fuera no es el habitual con cuatro pisos haré más tipo de templos luego haré el japonés bueno espero que os guste este es un templo de Tailandia por la estructura lo veréis esta sería la estructura ya os digo no es ningún templo chino ni nada por el estilo aún lo tengo que hacer por el interior hoy empezaré por aquí a hacer el japonés y bueno espero que os haya gustado si queréis ver más tipos de templos más tipos de casas y más tipos de cosas suscribiros a The Mind for Fun bueno espero que os haya gustado esta noche esta noche intentaré subir el vídeo de japonés que lo intentaré hacer y bueno espero que os haya gustado y adiós y bueno vamos a ver y bueno mientras